¡Una barrita para rey maestros! ¡Jijí! 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 ¡Adelante maestros! ¡Ey! 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 ¡Jijí! ¡Ajá! ¡Para las chicas al brazo no voy a querer rey maestros! ¡Esa! ¡Buenas! ¡Esa! ¡El más jovencito! ¡El más chivalino! ¡Demostrando su arte! ¡Su legancia! ¡Esa brinda tarde! ¡En la plaza principal de Kenchichito! ¡Es el internacional rey maestros! ¡Los abrazo, brazo! ¡Los abrazo, los abrazo! ¡El que no aplaude, no se ha dañado! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Los abrazo! ¡Los abrazo! ¡Los abrazo, los abrazos! ¡Ajá! ¡Vamos a los exerrineros! ¡Vamos a los abuelos! ¡A ellos en la cabalita! ¡Vamos a regresar! ¡Te muestra lo que sabe, papá! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ajá! ¡Cálido! ¡Unito más! ¡Aquí está la calidad! ¡Y la calidad! ¡Resume casualidad! ¡Los aplausos! ¡Porque nos están grabando! ¡Porque nos están viendo en Europa! ¡Nos están viendo también en todo el Perú entero! ¡Señoras y señores! ¡Y como siempre! ¡Este hermoso pueblo de Calquichico! ¡Siempre ha sido catalogado! ¡Como uno de los gestores también! ¡Donde nacen, crecen danzantes de tijeras! ¡Así como en Huacabelita! ¡Señoras y señores! ¡Permítanme presentar! ¡A un gran danzante tijeras! ¡Internacional! ¡Tempestad! ¡Ya está con nosotros! ¡Señoras y señores! ¡Así que! ¡Activen sus celulares! ¡Cámaras en acción! ¡Y! ¡Adelante! ¡Agrupación! ¡Cultural! ¡D engaging! ¡Prucalayla! ¡De la unión! ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¡Eso ha sido trabajísimo! ¡Agrupación! ¡Agrupación! ¡Que lindo! ¡Agrupación! Señoras y señores Para los ojos del mundo Virgen Purísima Gracias Virgen Purísima Gracias Cantichito Gracias Juan Cabenita Gracias y gracias El Internacional Tempestad Aplauden, aplauden, aplauden Ricardinho Aplauden Ricardito El Hombre Más Querido Señoras y señores Tempestad Ahí está con su talento y ha conocido El Internacional Tempestad ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Sigue! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Eso delante maestro ¡Feliz Día! ¡Feliz Día del Comunicador Social! ¡Feliz Día del Ocultor! ¡Aquí está hoy Internacional! ¡Reymason! ¡El sí! ¡El sí es el Internacional! ¡Rosín llegadito de San Rusia! ¡Alemania! ¡Francia! ¡Y desde ahí nos están viendo a través de Patrón María! ¡A través de la página! ¡Paso! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cómo se dice! ¡Ey, ya más! ¡Aya! ¡Cómo se dice! ¡Achacha y Almas! ¡Y desde Kaiquichitó la ciudades libra azul! ¡Los aplauso ¡Pues los aplausos! ¡Internacional Tempestad! y la agrupación cultural Pucahuayba él es su cuñado tempestad, tempestad bienvenidos al barrio querido Yananaco bienvenido San Cristóbal bienvenido Ascensión bienvenido Santana Calqui Chico, las manos arriba Calqui Grande Chuñorabra Totoral Calqui Chico ¡Paisanito! ¡Jahuacuicui! ¡Paisanita! ¡Tosucuicui! ¡Tamacuicui! ¡Ahora sí! ¡Jahuacuichiñón! ¡La primicia! ¡La reciente! ¡El resto ya fue! ¡Lo resto ya es novena! ¡Esto es lo reciente, señoras y señores! ¡Lo merecita! ¡Recién llegadito desde Francia, Alemania, Rusia! ¡Y también lo vamos a Catar! ¡Rasile y 22! ¡Sí o no, Reymazón! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ferce, ey! ¡Fersón! ¡Fersón! ¡Sí, sí! ¡Fersón! ¡Sí, sí! ¡Los agradecen para las redes aquí! La plaza de competencia, solo los mejores, en honor a la Virgen Purísima Cajichico 2021, internacional, tempestad, gracias ingeniero Jaime Ortiz, gracias, gracias, toda cervecita invitada, rico, rico, místico y hasta. Por eso no compro. Un saludo muy especial para el Internacional Maldición, aquí está, tempestad, sí, tempestad. Un saludo muy especial para el Internacional Maldición. En el primer escenario, en el primer escenario, en el primer plaza principal de Cajichico, siempre con la original TAM, y aquí está el Internacional Tempestad, ya llegó tempestad. TAM, y aquí está, 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 tempestad. Ricardo, ¿a qué hora vamos a tomar? ¿Estás tomando conciencia? ¡Una barriga de Reymes! ¡Jijí! 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 ¡Aquí acepto público de Trinchana! ¡Y no puedes fallar a tu público! ¡No puedes fallar a Trinchana! ¡Adelante! ¡Los años de Gran Canaringa! ¡Brasa! ¡Vale! ¡Jijí! 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 ¡Ey! 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 ¡Sí! 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 ¡China, chanda! ¡Tú, su, chay, cuy! ¡China, chanda! ¡Tú, su, chay, cuy! ¡Roy Marzal! ¡Roy Marzal! ¡Los aplausos! ¡El que no perdona! ¡Auacuy, cuy! ¡Yachanayquepa! ¡Auacuy! ¡Auacuy, cuy! 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 ¡Aquí está tempestad! Adelante, el sonido Eugenio! Ahorita, no ha hecho falta. Arpa, ¿no puede no sale? Arpa. ¿Por qué no está saliendo? Arpa. Un sol de volumen y más, arpa. Por favor. Un poquito más atrás, por ese lado. Hay que empezar con panado por ese lado, por favor. Hay que respetar, hay que respetar Más atrás, más atrás, por favor, más atrás Campo y Hechura Ahí es el Indes, el Rey Mase Mira, suavecíndolo más Para que vamos a esforzarnos Para que vamos a discutir, yo sándole Mayordomo, por favor, acercarse, urgente El Internacional Tempestad Señoras y señores Vamos a ver toda la cualidad Tempestad Cualidad, señoras y señores También está la calidad Tempestad Gracias ¿Dónde está la cervecita? A ver, que no es prometido ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Y aprende, y aprende! ¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Solecito nomás! ¡El público de los grandes frutos de aplauso para el rey Nación! ¡Vamos, listas todos! ¡Ay, ay, ay! ¡Señoras y señores! ¡Tempestad! ¡Ay, ay, ay! ¡Con voces, con voces! ¡No aptos para cardíacos! ¡Tempestad Internacionales! ¡Gracias, viste, buenísima! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡No aptos para cardíacos! ¡Gracias, gracias! ¡Viviana, mira, mira, mira! Atar, toma, y, y, al, al, u, diez, veinti, treinta. ¡Encresa! ¡El internacional! ¡Y, ingresa, el internacional! Saludos a la cervecita Ioni, Ioni, Laipe, Cristin, Félix, Raimundo, Félix, Cristin, el Internacional Tempestad, gracias al Internacional Tempestad. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Demástrale! ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, empezado! ¡Vamos, por el agua! ¡Vamos, por el agua! ¡Richard! ¡Por el 15! ¡Richard! ¡Vamos, por el 15! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!